El éxito de la película Roma llegó hasta Reino Unido pues este domingo ganó cuatro preseas en los British Academy Film Awards, BAFTA, a mejor mejor película, mejor fotografía y mejor película. Pero, eso no es todo, el director Alfonso Cuarón y las protagonistas de su cinta Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, conocieron al príncipe William, el hijo de Diana de Gales, junto a su esposa la duquesa Kate Middleton, fueron los invitados. Especial de la gala que reúne a las personalidades más destacadas del cine y la televisión británica, y del mundo. El príncipe no dudó ni un segundo en acercarse a felicitar a los mexicanos por el éxito que ha tenido la cinta. A través de las redes sociales del Palacio de Kensington se compartió un vídeo del increíble momento en que el nieto de la reina Isabel II está hablando con Yalicha, Cuarón y Marina. El duque de Cambridge, presidente de BAFTA, felicita al elenco de Roma, ganadores de la categoría Mejor Cinematografía, lee el texto escrito junto al corto vídeo. En las imágenes se ve al príncipe en medio de un círculo junto a los mexicanos también se encuentra la hija de Cuarón, Bu. Ay Marina de Tavira explica un poco sobre su experiencia en la cinta, a lo que William contesta. Entonces este fue un proyecto muy personal para ti, también, en otro vídeo compartido en Instagram por los... BAFTA se le escucha decir, es increíble, un gran talento, increíble historia. No es la primera vez que Yalicha o Marina se... codean con los grandes, en enero pasado, el director mexicano Alfonso Cuarón y las actrices Yalicha Aparicio, Marina de Tavira y... Aparecieron en una fotografía, momentos antes de la entrega de los Globos de Oro 2019, la actriz mexicana Marina de Tavira. Publicó la fotografía en su cuenta de la red Instagram, en la cual aparece acompañada por Aparicio, la actriz que... da vida a Cleo, en la cinta, Roma, de Cuarón, y la actriz estadounidense y filántropa, que entre otros personajes... ha encarnado a Lara Croft, en Tomb Raider, y apenas hace unos días, se llevó a cabo el almuerzo para los nominados. Previo a la entrega de los premios Oscar y Yalicha Aparicio fue una vez más quien acaparó la atención de... todos, como un sueño hecho realidad, la actriz de Roma fue la estrella durante el evento que se celebró en... el hotel de Beverly Hilton en California, donde figuras de convivieron con la baxaqueña... Bradley Cooper y no dejaron pasar... la oportunidad para conocer y saludar a Yalicha, quien es claro que ha conquistado como nadie lo había hecho antes. ¡Suscríbete al canal!